... Sobre todo creer en que puedes hacerlo, ¿no? Y luego momentos duros hay a lo largo de tu vida, de la mía y de cualquier persona, ¿no? Es aprender siempre que cuando te vienen esos momentos han venido para que aprendas de ellos. Lo que hacemos fundamentalmente son fertilizantes, adaptados a cada estadio de la planta. No son las mismas necesidades una planta cuando está enraizando, cuando está creciendo, cuando está echando las flores para el fruto o cuando está madurando el fruto. Los aminoácidos vienen en un pack en la naturaleza, los dividimos y cada estadio de la planta le aplicamos el aminoácido que va bien para ese estadio. Yo les tengo un gran respeto a los agricultores, les tengo muchísimo respeto porque los conozco. Yo recuerdo cuando iba de las primeras veces, hace ya casi 30 años, y había muchos que apenas sabían leer y escribir y estaban mandando sus productos a Inglaterra. Y dices, madre mía, chapó. Lo más importante en una empresa es el equipo humano. Al final el dinero más o menos antes o después lo consigues, la maquinaria antes o después la consigues. El equipo humano es fundamental en una empresa. Si no te rodeas de buena gente y gente con ganas y gente con ilusión, es muy difícil llevar cualquier proyecto adelante. Entonces lo que aporta Bersan es la flexibilidad. Yo siempre digo que si hay un producto que se hace, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y luego las necesidades de Chile no son las mismas necesidades que Dubái, por ejemplo. Entonces nos adaptamos. Para nosotros es muy fácil ir a cualquier país del mundo, a Chile, Perú, Ecuador, que estamos vendiendo también, en los países del Magret, Oriente Medio. Almería es un referente a nivel mundial en agricultura. Es un orgullo, yo me siento muy orgullosa. ¡Gracias!